¿Cómo aprender idioma polaco gracias a tu imaginación? Esta semana estamos aprendiendo verbos modales aquí y en YouTube. Tienes mucho, 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 pero no debes saberlo, pero obviamente tienes que conjugarlos. Aquí tenemos algunos dibujos que nos van a ayudar a despertar nuestra imaginación, entonces divertirnos, pero también crear frases en idioma polaco. Mira, ¿qué hicieron mis estudiantes en cursos grupales? Acuérdate que aquí tuvimos el verbo MUTZ y CASA. Uno de mis estudiantes dijo la frase Mogę mieszkać w domu. Sí, porque tuvo el verbo MUTZ, lo conjugó para yo, entonces mogę. Después tuvo una casa, entonces mogę obviamente mieszkać, vivir en casa. Mogę mieszkać w domu. Como ellos antes en otro módulo, en módulo 3 de mi curso autodidacta, aprendieron expresiones como, por ejemplo, blisko, cerca de un lugar, como blisko dworza, cerca de estación, dije, bueno, pero pon un poquito o frase más larga, con un complemento, porque eso ya sabes. Entonces dijo la frase Mogę mieszkać w domu, blisko dworza. Sí, imagínate que la situación de alguien que llegó a la ciudad está pensando sobre un alquilar donde él puede vivir. Entonces puede decir, Mogę mieszkać w domu, blisko dworza. Acuérdate que aquí tuvimos, en la segunda frase tuvimos MUSZECH y una cara feliz. Alguien pensó, otro alumno dijo, bueno, puedo vivir allá, pero de verdad, hoy tengo que pensar en otra cosa, hoy tengo que pensar en la visita de mi hermano. Entonces conjugó el verbo MUSZECH y como tuvo esta carita feliz, y en otra clase aprendimos adverbios, dijimos, bueno, conectemos lo que estamos aprendiendo ahora con lo que estuvimos aprendiendo hace una semana. De esta manera, como una bola de nieve, tu conocimiento cada vez se pone más grande. Entonces dijo la frase otra persona, MUSZE UGOTOVAC SHWIETNIE OBJAD DLA MOYEGO BRATA. Que significa simplemente, gracias a todo el vocabulario de los módulos que hicimos antes de cocinar, entonces yo tengo que cocinar muy bien OBJAD ALMUERZO. Para quien, DLA MOYEGO BRATA, para mi hermano. Y después, otra persona, bueno, te invito a hacer este ejercicio con alguien, porque eso es muy divertido, y la historia está creciendo. Cómo va a evoluar la historia que puedes hacer, haciendo ejercicio de gramática y vocabulario de manera divertida. Si no tienes con quien, bueno, te invito a amamosidiomas.com a mis cursos grupales.